Ese tema de que la gente tiene suerte y alcanza los objetivos de la noche a la mañana, eso es falso. Lo que pasa es que la gente solo ve cuando uno está alcanzando el éxito o llegando a otro nivel, eso la gente sí lo ve. Yo creo que es que emprender siempre va a ser complicado, porque es que solo el 1% de la población mundial es emprendedora. El núcleo donde tú te desenvuelves va a ser el primer opositor para que puedas emprender. Para pertenecer a ese 1% hay que sortear muchos retos y uno de esos es cambiar esos paradigmas del no se podía hacer, es difícil, es complicado. También ser un poco tercos, un poco sordos, por decirlo de alguna manera, porque el núcleo donde tú te desenvuelves va a ser el primer opositor para que puedas emprender. Y entre ellos la familia, entre ellos tu núcleo social, entre ellos tus profesores, entonces se vuelve difícil. Ahí es donde hay unos poquitos. Y esos poquitos hay que saberlos valorar, porque si estuvieron abajo tienen que estar arriba.